Bien, la anterior clase hemos visto ya conceptos básicos sobre secado y secado discontinuo. Hoy vamos a ver netamente secadores. Secado discontinuo. Bien, como ahora han visto con el ingeniero, existen dos equipos de secado discontinuo. Tenemos el secador rotatorio, el secador de tipo túnel, o flash drive. No me acuerdo cómo se creía exactamente, pero era flash drive. Bien, entre los más comunes. Y eso que dentro de los dos secadores, ya lo habrán visto, vamos a manejar tanto secado a alta temperatura y secado a baja temperatura. Bien. Secados a alta temperatura, básicamente vemos ejercicios en donde abarquen un máximo de temperaturas, si mal recuerdo, de 100 o 90, creo que 90 grados Celsius. O sea que es menor o igual a 90 grados Celsius. En cambio, el secado a baja temperatura es el menor o igual a 90 grados Celsius. En cambio, el secado a baja temperatura es el menor o igual a 90 grados Celsius. Ahora, la única diferencia que tienen alta y baja temperatura es que los secadores de alta, vemos diseño de secadores. En cambio, los de baja temperatura, calculamos el tiempo de secado. Y básicamente, si ustedes ven un ejercicio en donde les diga un secador continuo, etc, 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 y su objetivo es calcúlese la longitud de secado, o calcúlese el tiempo. Si les dice calcúlese la longitud de secado, ya estamos hablando de secados a alta temperatura. Calcúle el tiempo de secado a secadores continuos. Estamos hablando de un secado a baja temperatura. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ya a continuación. Por lo general, incluso el ingeniero no les exige tanto en el secado de alta. En el secado de alta, como sabrán, existen tres zonas. Una zona de precalentamiento, una zona de secado, y una zona de poscalentamiento, o no me acuerdo ahorita muy bien la cuarta zona, pero la tercera zona. Bien, en cambio, el secado a baja temperatura es lo que conocemos como periodo anticrítico y periodo poscrítico. Cuando se trata de tiempo, analizamos esos dos tiempos de secado. Donde la velocidad de secado es constante y donde la velocidad de secado es variable. ¿Bien? Ahora, antes de todo esto, hoy día vamos a ver que sin importar el tipo de secado y sin importar si estamos hablando de altas o bajas temperaturas, en ambos vamos a aplicar balance de materia y de energía. Bien, en cuanto al balance de materia... Vamos a ver netamente balance de humedad. El balance de humedad les dice, como les había mostrado al inicio, por anterior clase de secado, vamos a tener agua desprendida del sólido, igual a agua absorbida. Absorbida por el aire. Y en base a esa tercera del secado. En cambio, para el balance de materia... Para el balance de energía, vamos a tener calor... Calor suministrado al sólido, igual al calor desprendido del aire. Bien, en base a esos dos conceptos, tanto de balance de materia y energía, vamos a realizar el análisis a cualquier tipo de secado, sin importar de que estamos hablando a bajas o altas temperaturas. Incluso el balance de energía, tenemos que evaluar los diferentes tipos de pérdida. Hay pérdidas por radiación, hay suministro o generación de calor. Bien, dentro porque muchas veces el mismo equipo es considerado un intercambiador de calor más. Bien, pero de contacto directo. Y ahora vamos a hacer cálculo de intercambiador. Bien, es igual que puede ser adiabático. Muchas veces el hecho de que sea adiabático le facilita harto en el enfrentamiento de su balance. Bien, ¿alguna duda? Bien, ¿todo claro? ¿Todo correcto? Sí, Rodrigo. Ok. Bien, iniciemos entonces con la parte práctica. Bien, como vieron, ya les habrá mostrado un inicio, vamos a ver netamente secado continuo. Bien, y lo primero que vamos a hacer es la aplicación de los balances, que se puede hacer en un secador. En un secador, ¿bien? Entonces, para este caso, tenemos un secador rotatorio, donde entran 500 kilogramos por hora de un material granular a 20 grados Celsius, con una humedad del 40% en base a húmeda, y sale del mismo a 35 grados Celsius, con una humedad del 5% igual en base a húmeda. El aire circula en contracorriente y entra a 75 grados con una humedad absoluta del 0.005 kilogramos de vapor de agua por, aquí me faltó, kilogramos de aire seco. Bien. Calcúlese, inciso A, la cantidad del aire seco ocupado en el secador si se opera diabáticamente. E inciso B, la cantidad de aire seco ocupado en el secador si hay una pérdida de calor externo por cada kilogramos de aire seco de 5 kilocalorías. Bien. 5 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Puede asumirse que el calor específico del sólido es 0.21 kilocalorías sobre kilogramos grados Celsius, y que el calor del agua es igual a la unidad ambos constantes. Bien. Dentro del diseño de los diagramas para el secado, por lo general siempre asumimos en contracorriente. Aunque muchas veces el problema les diga, capaz que les diga en corrientes paralelos, pero casi siempre se asume en contracorriente. Aunque el hecho de que sea en contracorriente o en corriente paralela no llega a afectar mucho en el momento de hacer los cálculos. Pero hay excepciones en donde vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, vamos a tener un secado discontinuo. Por lo general siempre se gráfica de esta forma. Donde vamos a tener una zona rica en agua y una zona pobre en agua. Como lo que veíamos en operaciones 3. Bien. Por la parte inferior vamos a tener un sólido húmedo que ingresa a mi sistema de 500 kilogramos de sólido húmedo por hora. Una humedad en base húmeda del 40% o kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmedo a una temperatura de 20 grados Celsius. Vamos a tener a la salida una humedad del 5% o 0.05 kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmedo y una temperatura del sólido de 35 grados Celsius. Bien. En cambio, el aire ingresa en contracorriente. Bien. Con una temperatura de 75 grados Celsius y una humedad absoluta del 0.005 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien. Desconocemos. O bueno, tenemos el dato a la temperatura del aire a la salida que son 40 grados Celsius y no conocemos nada más. Para el inciso A nos pide calcular la cantidad de aire seco o el flujo de aire seco. Bien. Si el proceso es adiabático. El inciso B nos pide calcular el mismo aire seco si se cuenta con una pérdida de calor por cada unidad de aire seco de 5 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien. Sabiendo. O bueno, teniendo como datos el CPI. Tanto del sólido como del agua que lo vamos a ocupar. Bien. Por si acaso. Se lo puse de esta manera para que no se compliquen. Tanto como lo que hacíamos en operaciones 2. Por ejemplo. Si en cada subíndice 1 significaba entrada y cada subíndice 2 salida. Pero aquí el proceso siempre se divide de esa forma. Bien. Los índices 1 representan la entrada de sólido y salida del aire. El subíndice 2 siempre representa salida del sólido y entrada del aire. Bien. Muy similar a lo que veíamos en, digamos, en humidificación. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo expresar los datos dentro de un diagrama? ¿O está todo claro? Todo claro. Bien. Entonces, vámonos a resolver el ejercicio. Entonces. Primeramente, si demarcamos nuestro volumen de control. Vamos a tener que plantear tanto balance de humedad como balance de energía. Entonces, primeramente, planteando el balance de humedad. Ya saben, masa del agua que se evapora del sólido es igual a la masa absorbida por el aire. Entonces, planteamos la siguiente ecuación. Donde el sólido seco multiplicado por la diferencia entre humedades en base seca va a ser igual al flujo del aire seco multiplicado por la diferencia entre humedades absolutas del aire. ¿Bien? Entonces. Como ya tenemos planteado el balance humedad, vamos a plantear el balance entáltico. Bien. Para el balance entáltico. Tenemos que hacer un análisis de entradas y salidas como lo que se... Ahorita, como ustedes están en simulación, es más fácil hacer un balance de entalpía. Bien. Entonces, si hacemos un análisis por separado de todos los flujos que entran, igual a todos los flujos que salen, vamos a tener que el sólido seco multiplicado por la entalpía de ese flujo a la entrada, más el flujo de aire seco multiplicado por la entalpía del aire a la entrada. Igual por eso es un índice 2. Va a ser igual al sólido seco multiplicado por la entalpía del sólido a la salida, más el flujo de aire seco multiplicado por la entalpía del aire a la salida. Bien. Por eso ponemos entradas igual a la salida. Bien. Ahora, en base a ese análisis, vamos a ver si planteamos un suministro de energía. Bien. O una pérdida de energía. Bien. Muchas veces el ejercicio les dice que hay pérdidas de energía cuando el secador no es adiabático. Entonces aquí tienen que ver si hay una salida de energía por parte del calor o va a haber una entrada de energía igual a su volumen de control. Bien. En base a eso, ustedes tienen que ver dónde van a poner aquí el calor. Si es entrada, ya saben que tienen que colocarlo aquí, calor. Si es salida o pérdida, bien. De acuerdo a lo que diga la enunciada, entonces tenemos que colocarlo a la salida. No. Salida de calor. Bien. En base a eso, pueden hacer, pueden continuar con su balanza. Ok. Entonces, dicho esto, ya puedo acomodar o puedo factorizar las variables que se repiten dentro de esta cosa. Bien. Y como es constante el secado, perdón, el sólido seco como el aire seco, entonces fácilmente puedo factorizar esos dos valores. Y me va a quedar muy similar al balance húmedo. Voy a tener el sólido seco multiplicado por las diferencias entálpicas del sólido, en tanto en este caso entrada menos salida, igual al flujo más seco del aire multiplicado por las diferencias entálpicas, no es de salida menos entrada. Bien. Entonces, y vamos a ir resolviendo cada variable. Próximamente nos vamos a meter con el aire, lo que es más sencillo. Ahora, como tengo las temperaturas y tengo la humedad, fácilmente tengo que, puedo hallar la intersección de esos dos puntos. Bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de encontrar si tengo en sí la humedad absoluta? Porque muchas veces si ocupamos la carta, si tenemos la temperatura, más la humedad relativa apoya la humedad absoluta. Pero si tengo la humedad absoluta, estoy obligado sí o sí a calcular la temperatura de bulbo húmedo del aire medido a esas condiciones. Así como ya de tantas veces que hemos visto como el uso de la carta ciclométrica, vamos a ir un poco avanzando en esa parte. Entonces, si tienen esos dos puntos, tanto de temperatura como de edad absoluta, pueden fácilmente calcular la humedad, pero la temperatura de saturación del aire, o también conocido como la temperatura de bulbo húmedo. O sea, vamos a tener que la temperatura de bulbo húmedo es de 28.5 grados Celsius. Bien. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Simplemente para calcular la entalpía del aire a esa temperatura. Porque ya les había dicho anteriormente que para poder encontrar las entalpías necesitamos trabajar sí o sí con las temperaturas de saturación. Y la temperatura de saturación es la temperatura de bulbo húmedo. Bien. Como desconocemos la temperatura de bulbo húmedo a la salida, pero sí a la entrada, fácilmente agarro su tabla A3 y ubico exactamente dónde es 28.5. Entonces, más o menos ubican su tabla y en la columna que la precisan. Bien. Y veo que no está ese 8.5, así que obligado sí o sí a interpolar. Bien. Y como no tengo datos de temperatura de bulbo húmedo a la salida, entonces no puedo encontrar la entalpía. Entonces, si ustedes interpolan su tabla, vamos a tener que la entalpía medida a esa temperatura va a ser de 21.9 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien. Y con eso vamos a tener tanto la humedad que me la he acomodado como la entalpía del aire. Bien. Entonces, si ya tengo esos dos, o preciso esos dos datos. Bien. Ahorita lo que es más fácil es convertir todas las humedades que están en base, humedad en base seca. Que tengo tanto la entrada como la salida. Lo primero que es convertir. Ya saben que para convertir las relaciones en base seca, simplemente es dividir o tener la relación entre la humedad en base de humedad dividido entre 1 menos la humedad en base de humedad. Bien. Entonces, reemplazo el dato de la humedad que tengo en base de humedad y voy a tener que la relación es de 0.66 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Lo mismo tenemos que hacer para la salida. Agarramos la misma ecuación y vamos a tener que la relación en base seca es de 0.052 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Ahora, con eso ya tengo sí o sí las relaciones a la salida. Bien. Entonces. Con eso fácilmente puedo restar o puedo hacer esa diferencia que tengo de las humedades. Como ya la tengo calculada fácilmente que esa diferencia es del 0.61 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Bien. Ahora, lo único que me queda es calcular el flujo del sólido seco. Bien. Para poder calcular el flujo de sólido seco, como les había indicado anteriormente, tengo que tener como dato sí o sí la cantidad de sólido húmedo y su respectiva humedad. Ya sea en base seca como en base húmeda. Obviamente, si tienen en base seca, pueden tener en base húmeda. Y viceversa, si tienen en base húmeda, pueden obtenerlo en base seca. Bien. Pero vamos a trabajar netamente con aquel flujo que les dé como referencia la cantidad de sólido húmedo. que entre o salga de mi sistema. En este caso, fácilmente puedo calcular el sólido seco a la entrada del secador. Tengo el sólido húmedo y tengo la cantidad de agua presente en ese sólido. Entonces, agarro fácilmente. Sé que la relación, o perdón, teniendo como dato el flujo de sólido húmedo y la relación en base seca, agarro la fórmula que me dice que el sólido húmedo es igual a la humedad, perdón, al flujo del sólido húmedo dividido entre 1 más la relación de ese flujo, la relación de humedad de ese flujo. En este caso, en base seca. Entonces, divido esos 500 entre 1 más 0.66 y voy a tener que esa relación, ese dato de sólido seco es 300 kilogramos de sólido seco por hora. Bien, si por alguna razón el sólido seco le sale mayor que el sólido húmedo, entonces está mal su resultado. Recuerden que el sólido húmedo está compuesto entre sólido seco más agua. Bien, así que obviamente que el sólido seco es menor que la cantidad de sólido húmedo. Entonces, como ese sólido seco es constante, bien, recuerden que el proceso de secado es separar agua. No estamos separando sólido. Bien, estamos idealizando esa parte. Tengo que reemplazar esa cantidad en ambos. Tengo el sólido seco para la humedad, y así tengo el sólido seco para el balance entalto. Entonces resuelvo el balance de la humedad, bien, multiplicando lo que tenía la diferencia de las humedades por el sólido seco, voy a tener que la cantidad de agua evaporada por el sólido es de 184.21 kilogramos de agua por hora. Bien. Eso es lo que tengo hasta arriba. Ahora, para el cálculo de entalpías de sólidos, bien, teniendo temperaturas, teniendo las humedades, en este caso para la entrada, yo ya sé que la entalpía del sólido es igual al producto entre la temperatura del sólido y el CP del sólido más el CP de líquido multiplicado por la relación en base seca. Y como tengo esos datos, tanto el CP del sólido puedo fácilmente encontrar o trabajar con ese dato. Bien. Entonces resuelven, reemplazando el dato del CP del sólido, en que me dice que es constante, el CP de líquido es agua, así que vamos a asumir una kilocaloría por kilogramos de grado cero. En la relación en base seca me lo hemos calculado y la temperatura del sólido lo tenemos como dato. Entonces vamos a tener que la entalpía del sólido es 17.53 kilocalorías por kilogramos de sólido seco. Lo mismo vamos a hacer para la salida del sólido. Teniendo la temperatura a la salida sin 35 más la humedad en relación base seca, podemos calcular el sólido seco. Bien. Concederamente aplicando la misma fórmula, lo único que vamos a cambiar aquí es la temperatura y la relación en base seca. Vamos a tener que la entalpía del sólido en la salida es 9.19 kilocalorías sobre kilogramos de sólido seco. Bien. Desde con eso ya tenemos calculado las entalpías de los sólidos. Ahora. Como ya tengo el sólido seco más las dos entalpías, fácilmente puedo resolver esa zona de la igualdad. Y entonces voy a tener que esa multiplicación entre el sólido y el diferencial de entalpías es de 22.502.36 kilocalorías por hora. Y aparentemente no puede hacer nada más. Bien. Se dan cuenta. Acá dentro del balance de humedad lo único que me queda aquí es el flujo de aire seco y la humedad absoluta a la salida. Y lo único que tengo a la salida es la temperatura del aire. Bien. Y para poder calcular la humedad de la salida tienen que precisar sí o sí dos datos. Temperatura y humedad relativa o temperatura de bulbo seco con temperatura de bulbo húmedo para poder hallar la humedad. Absolutamente. Bien. Incluso temperatura de bulbo húmedo y humedad relativa. Es raro, pero se puede ocupar. Ahora, como no preciso eso voy a tener una ecuación y dos incógnitas en la parte de humedad. En cambio, para el balance de entalpía nuevamente tengo el flujo de aire seco y la entalpía a la salida. Bien. Pero incluso la entalpía se puede desglosar aún más. Bien. Así que vamos a aplicar un poco de teorías de humedificación. Bien. Sabiendo que desconozco la temperatura de bulbo húmedo pero sí la de temperatura de bulbo seco voy a tener que plantearme una ecuación matemática que desglose el valor de la entalpía. Bien. Yo ya sé que la entalpía del aire saturado aplicando humedificación es igual al calor específico del aire sumado el calor específico del vapor de agua multiplicado por la entalpía perdón, por la humedad absoluta en todo eso multiplicado por la temperatura de bulbo seco más el calor latente bien del del aire no, perdón, del agua multiplicado por la humedad absoluta. Como conozco la temperatura de bulbo seco fácilmente puedo reemplazar esos 40 y lo único que tengo que hacer de esta ecuación es encontrar la mínima expresión así que tenemos que ir desglosando. Primeramente es fácil distribuir el 40 en ambos miembros dentro del paréntesis ¿no? Y vamos a ir resolviendo cada uno. Entonces vamos a ir simplificando entre el 0.24 por el 40 vamos a tener 9.6 y en el 0.46 por el 40 es 18.4 ¿bien? Y aquí lo único que me faltaría es factorizar la humedad absoluta voy a tener 18 más 4 bueno, 18.4 más 597 multiplicado por la humedad absoluta ¿no? Entonces sumo eso y voy a tener que la entalpía es 9.6 más 615 multiplicado por la humedad absoluta ¿ok? Y esa ecuación la tengo que llevar a la balance entalpía ¿ok? Y si se dan cuenta vamos a tener en el balance de entalpía una ecuación y dos incógnitas que nuevamente son el flujo de aire seco y la humedad absoluta a la salida y vamos a obtener dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas ¿bien? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Rodrigo está bien Bien entonces lo que sigue es resolver ese sistema de ecuación lo que es más sencillo todavía es ver si pueden hacerlo por sustitución por igualación matrices ya lo ven ustedes cómo se les es más cómo en este caso el que yo aplico para esta peculiaridad es el hacer el de la igualación entonces igualamos flujo de aire seco con flujo de aire seco bien y decimos que es ambos es igual no va a variar el flujo de aire seco para este sistema por ende igualamos tanto el balance de humedad como el balance de entálpico y vamos a tener una sola ecuación con una sola incógnita entonces ustedes agarren solvec bien si gustan lo pueden desglosar pero para este caso el solvec es válido donde vamos a tener que la humedad absoluta la salida es el 0.02 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco bien y una vez que tenemos la humedad ustedes pueden hallar el flujo de aire seco ya sea por el balance de humedad como por el balance entálpico dependiendo de sus entonces para mí es más sencillo agarrar el balance de humedad bien reemplazo la humedad absoluta voy a tener que el flujo de aire seco para un proceso adiabático es de 12.024 kilogramos de aire seco por hora bien entonces ya tenemos resuelto su inciso ¿alguna pregunta? ninguna pregunta ok entonces vámonos allá se inciso para un proceso cuya pérdida sea igual bien en cuanto al balance de humedad no va a cambiar nada bien acuerden que el balance de humedad analizamos la cantidad de agua que se evapora del sólido y la cantidad que es absorbida por el aire ahí no entra para nada el calor si se pierde calor si se adiciona si se genera todo eso no lo analizamos dentro del balance de humedad tenemos que partir si o si del balance entáltico bien entonces vamos a tener entradas y salidas como lo que les había explicado con la única diferencia que aquí tenemos pérdidas de calor bien las pérdidas de calor siempre es un flujo de salida para un sistema por ende el flujo de calor va a la salida nuevamente agrupamos todo lo que los variables que son que se repiten que son constantes como en el caso del sólido seco y el aire seco bien y como tenemos la relación entre calor y aire seco bien voy a tratar de acomodar esa ecuación de tal forma que pueda ocupar yo ese dato en la caja calor sobre aire seco entonces a toda esta ecuación divido aire seco bien y si me va a simplificar obviamente de aquí aire seco con aire seco se va y lo único que hay que tener es el sólido dentro del aire seco y el calor y el aire seco bien entonces como esto lo tengo de datos kilogramos calor sobre aire seco entonces no lo tengo que dejar aquí de esta ecuación vamos a despejar aire seco bien eso aunque pese a que tengo aquí todavía aire seco como les dije tengo esa relación que me lo da como dato así que para qué tocarlo si de todas formas aquí se va a reemplazar bien y con eso normalmente tengo la igualdad ahora dentro de toda esa igualdad puedo reemplazar todos los datos que he ocupado dentro del incisor porque no va a cambiar nada el sólido seco se va a mantener constante las humedades del sólido bien está cambiando porque no estamos alterando absolutamente nada de las temperaturas bien vamos trabajando las mismas temperaturas de entrada y salida al igual que las mismas condiciones del aire básicamente el inciso B nos pide analizar bajo las mismas condiciones de entrada y salida que el proceso inciso A si hay una pérdida de calor del 5 kilocalorías por kilogramos de res ese es el detalle entonces como no estamos alterando nada en los datos de entrada y salida para este ejercicio simplemente le estamos adicionando la pérdida de calor entonces no tendría que tendríamos que ocupar todos los datos que recopilamos del inciso A como le dije las entalpías ya sea del sólido como del aire bien entonces si recopilamos todos esos datos vamos a tener el sólido seco las entalpías del sólido húmedo bien y las entalpías del aire ya sea del aire a la salida que lo tenemos de manera analítica como la entalpía del aire saturada que habíamos hallado con los datos que tenemos ya sea la temperatura de bulbo seco como la humedad absoluta bien entonces podemos simplificar o reducir un poco más esta ecuación todo lo que esté en el numerador se puede resolver interno vamos a tener que el numerador es 2502 kilocalorías sobre kilogramos y aquí nuevamente tenemos la igualdad que precisamos y obviamente metiendo no metiendo no metiendo resolviendo el numerador perdón el denominador ya que este es más fácilmente puedo sumarle a este de acá y puedo sumarle a este de acá y la suma de estos dos obviamente tiene que dar lo menos 70 7.3 bien ahora como ya tengo la igualdad nuevamente digo la igualdad entre aire seco y reemplazo e igual a las dos ecuaciones de la humedad como de la entalpiana entonces este es a gran solve y vamos a tener que la humedad absoluta es el 0.012 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco bien ahora agarran el balance de humedad como también puede ser el balance entalpico bien porque el propósito era hallar la humedad absoluta reemplazamos la humedad absoluta en la ecuación de la humedad vamos a tener que el flujo de aire seco bien para un proceso no adiabático con pérdidas de calor es de 26.278 kilogramos de aire seco por hora bien y con eso ya tendríamos resuelto su inciso A y su inciso ¿Alguna pregunta hasta aquí? está claro ok bien next pues para el siguiente ejercicio tenemos un secador rotatorio a contracorriente con aire caliente no aislado que se va a utilizar para secar sulfato de amonio a 3.5 a 0.2 por ciento de humedad bien el secador tiene 1.2 metros o 4 pies de diámetro 6.7 metros o 22 pies de longitud para este proceso se piensa ocupar aire atmosférico 80 grados celsius raro pero con 10 por ciento de humedad y se desea descargarlo a los 35 el sólido va a entrar a 25 grados celsius se espera descargarlo a los 60 se van a introducir 90 kilogramos de producto húmedo por hora calcule las necesidades del aire bien y el calor del secador sabiendo que el coeficiente de transferencia de calor es de 10 kilocalorías por hora metro cuadrado grados centígrados teniendo como datos el calor específico del sólido y el calor específico del agua sabiendo que ambos son constantes bien ahora nuevamente tenemos un secador rotatorio bien teniendo una humedad de sólido a la entrada del 0.035 o 3.5 kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmedo a una temperatura del sólido de 25 grados celsius y lo que se desea secar es 500 kilogramos de sólido húmedo por hora bien y se espera secarlo hasta el 0.2% o 0.002 kilogramos de aire húmedo por kilogramos de aire seco la temperatura del sólido al que se descarga es de 60 grados celsius bien tenemos el aire que ingresa en contracorriente a la entrada teniendo aire atmosférico de 80% y una humedad absoluta del 10% aunque irónicamente sea aire atmosférico pero imagino que deben tener un secador previo tenemos una descarga de aire de una temperatura de 35 grados celsius bien teniendo como datos del secador el diámetro y la longitud me pide calcular el aire seco en que se ocupa dentro de este proceso y el calor que se le suministra o que se desprende del intercambio bien que por lo general dentro de los dentro del secador normalmente se les retira calor normalmente ahora primeramente vamos a ver el calor que es lo más sencillo para recordar algo de lo que han visto ustedes en operaciones 1 pero en operaciones 2 bien haciendo un perfil de temperatura vamos a tener que el aire entra a 80 grados y sale a 35 vamos a tener que el el aire el sólido entra a 25 grados y sale a los 60 bien de que me sirve eso básicamente para poder calcular calor ¿saben qué calor? asumiendo que el intercambiador pero aunque el secador es un intercambiador ¿saben qué calor? es igual al coeficiente de diseño área de transferencia y calor latente pero diferencia de temperato bien al ser el inter el secador evaluado de forma por un intercambiador no precisa un coeficiente de corrección como lo que se caracteriza en los anteriores ejercicios que ustedes ven en operaciones 2 porque ya saben que el coeficiente de corrección básicamente se ocupa para aquellos equipos en donde tengan una trayectoria anormal a lo largo del desplazamiento del fluido ¿no? como en el caso del tubo y coraza como ya saben si expresan el comportamiento del fluido de un intercambiador tubo y coraza en un perfil de temperatura es como que esto va ahí bien va ahí bien y eso no lo pueden expresar ustedes por mi logaritmo entonces como los secadores no tienen un flujo bajo una sola dirección tanto de suministro de aire como suministro de sólido en especial los continuos bien así el intercambiador pero si el secador entra en contracorriente entonces el aire puede que entre de derecha a izquierda y no va a cambiar la trayectoria del mismo a lo largo del secador lo mismo va a pasar con el sólido si el sólido entra de izquierda a derecha dentro del equipo el sólido se va a mantener bajo esa misma dirección entonces no precisamos aquí un coeficiente de corrección porque el comportamiento no hay un no se contempla un comportamiento anormal a lo largo del intercambiador con nosotros entonces reemplazamos los datos analizando obviamente el perfil de temperatura bien reemplazando los datos tanto de entrada como de salida ya saben que el perfil para media logarítmica siempre se basa en delta caliente menos delta el frío dividido entre el logaritmo neperiano en delta caliente menos delta el frío ya les había dicho desde operaciones 2 que para el delta caliente tenemos que ver donde entra el fluido caliente en este caso el fluido caliente entra en el lado derecho entonces todo lo del lado derecho es delta caliente todo lo del lado izquierdo es delta frío y así planteamos la media logaritmica entonces cálculo en ese vamos a tener que la media es de 14.42 grados si tenemos la media podemos calcular el área de transferencia y más todavía para hacer un secador rotatorio estamos hablando que de manera ideal un secador rotatorio de forma cilíndrica ya saben que el área de transferencia tal y como lo vemos en operaciones 2 por figura cilíndrica es el área lateral de la figura el área lateral se la da ya con pi por el diámetro por la longitud pues si tenemos tanto el diámetro como la longitud que nos lo proporciona el problema vamos a poder calcular directamente el área de transferencia que en este caso son 25.25 metros cuadrados si ya tenemos el área de transferencia y el delta de temperatura más el coeficiente de diseño podemos calcular directamente carga bien reemplazamos esos datos y vamos a tener que el calor de este sistema es de 3644 kilocalorías sobre kilogramos y con saber operaciones con recordar con operaciones 2 pueden resolver un inciso hasta ahorita bien no creo que hasta aquí tengan dudas o sí lo mismo que han visto en operaciones unitarias 2 bien vámonos a lo que ven operaciones 4 bien nos pide calcular el aire seco de este proceso bien entonces nuevamente hacemos lo del inciso A primeramente analizando todo lo que esté dentro del volumen de control vamos a plantear balance húmeda y balance entálpico quién sabe que el balance de humedad es igual a la cantidad de masa de agua evapora del sólido con la masa absorbida por el aire ya saben que la masa evaporada simplemente es producto entre el sólido seco por la diferencia de las humedades en relación en base seca y la masa absorbida simplemente es el flujo de aire seco multiplicado por la diferencia de humedades absolutas bien para el balance de entalpía aquí está el detalle como les había dicho al inicio de este ejercicio por lo general cuando el sistema o estos sistemas se produce lo que viene a ser una generación de calor bien una pérdida dentro del balance entalpico ese calor que hemos calculado anteriormente se lo toma como pérdida como suministro bien ahora una vez que evaluamos si ese calor es pérdida o directamente suministro si es pérdida les he dicho que se le suma al lado derecho suministro se le suma al lado izquierdo bien eso puede variar mucho al momento de despejar sus variables bien al saber que eso es pérdida o casi siempre analizamos pérdida lo único que me queda es factorizar los datos que se repiten como el sólido seco y el flujo de aire seco bien y repetimos lo mismo primeramente nos vamos a la carta ciclométrica ya que si tenemos tanto la temperatura del aire como la humedad absoluta la humedad relativa puede irme directamente a la carta ciclométrica ubican más o menos donde es la temperatura de bulbo seco teniendo una temperatura de 80 grados y una humedad relativa del 10% así que pueden encontrar y se suben a 90 grados hasta la curva de la humedad relativa al 10% y con eso fácilmente pueden lecturar la humedad absoluta de ese flujo de aire bien y lo mismo tengo que encontrar ahora la temperatura de saturación o la temperatura de bulbo seco aprovechando que estamos con la carta podemos fácilmente calcular la temperatura de bulbo húmedo y si tengo la temperatura de bulbo húmedo me voy a la tabla 3 bien para poder calcular la entalpía de saturación entonces como es está tabulado no hay necesidad de interpolar fácilmente puedo agarrar la entalpía media esa temperatura que son los 39.6 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco y como desconozco la temperatura o no preciso o no tengo datos que me ayuden a calcular la temperatura de saturación a la salida del aire entonces no puedo calcular la entalpía bien entonces nuevamente me voy a la fórmula y reemplazo los datos tanto como la humedad absoluta y la entalpía bien lo único que me queda es calcular las humedades en base seca si tengo la humedad base húmeda tanto de entrada como de salida nuevamente agarro la fórmula para convertir esa relación a base seca y simplemente es dividir la humedad en base humedad entre 1 menos la misma humedad en base humedad entonces reemplazo ese dato de la humedad y voy a tener que la relación en base seca ahora es de 0.036 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco y lo mismo tenemos que hacer para convertir la relación a la salida bajo la misma fórmula reemplazo ahora la humedad a la salida y vamos a tener que la relación en base seca a la salida es el 0.001 2 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco ahora como ya tengo tanto las humedades ahora en relación a base seca lo único que me queda ahorita es encontrar el sólido seco aparte resto ya puedo restar lo que es la diferencia entre las humedades voy a tener que esa diferencia es el 0.034 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco lo único que me queda ahora es calcular el sólido seco ya les había dicho que para calcular el sólido seco tengo que precisar sí o sí saber en qué flujo ya sea de entrada o salida tengo como dato el sólido húmedo en este caso lo tengo a la entrada entonces con el sólido húmedo a la entrada más la relación en base seca a la entrada puedo calcular el sólido seco entonces divido la humedad pero en el sólido húmedo entre 1 más la humedad en relación en base seca bien y voy a tener que el sólido húmedo el sólido seco que ingresa a mi sistema es de 482.5 kilogramos de sólido seco por hora recuerden que ese sólido seco siempre les tiene que salir menor a la cantidad del sólido húmedo reemplazo el sólido seco tanto en el balance de humedad como en el balance entáltico bien y puedo resolver o puedo calcular la cantidad de agua evaporada del sólido en el balance de humedad en este caso sé que la cantidad de agua evaporada es de 16.53 kilogramos de agua por hora bien y hasta ahorita no puedo hacer nada más dentro del balance de humedad tengo que seguir desglosando el balance entáltico entonces ahorita vamos a calcular la entalpía de los sólidos teniendo la temperatura del sólido más la relación en base seca puedo hallar fácilmente la entalpía del sólido ya saben que la entalpía del sólido es el producto entre la temperatura del sólido y el cp del sólido más el cp del líquido multiplicado por la relación en base seca entonces teniendo el cp del sólido que me lo proporciona como dato y el líquido que siempre es 1 cuando se trabaja con kilocalorías y aparte lo que es la temperatura y la relación en base seca voy a tener que la entalpía del sólido es de 10.9 kilocalorías sobre kilogramos de sólido seco bien lo mismo tenemos que hacer el sólido a la salida teniendo la temperatura a la salida y la relación en base seca bien puedo calcular fácilmente la entalpía del sólido a la salida nos reemplazamos los datos como el cp es constante entonces puedo ocupar la entrada y la salida al igual que el líquido lo único que va a cambiar es la temperatura y la humedad voy a tener que la entalpía a la salida es de 24.12 kilocalorías sobre kilogramos de sólido seco bien vengo y lo reemplazo entonces a la balancen talpico y fácilmente puedo resolver toda esta expresión bien se resuelve y vamos a tener que esa cantidad es de menos 6.375 kilocalorías sobre kilogramos bien ahora lo que tengo que desglosar aquí porque a pesar de que tengo primero el balance de humedad una ecuación con dos incógnitas tengo igual en el balance que presenta al pico una ecuación con dos incógnitas igual pero para resolver este sistema de ecuación tengo que tener sí o sí las mismas dos incógnitas entonces voy a tener aquí dos ecuaciones y tres incógnitas bien así que tiene que desglosar sí o sí la entalpía de saturación entonces como desconozco la entalpía de saturación ya no tengo la temperatura de saturación entonces voy a tener que trabajar con la temperatura de bulbo seco bien y la humedad absoluta entonces nuevamente agarro la fórmula para la entalpía de saturación que han visto en humedificación y voy y reemplazo la temperatura de bulbo seco voy reduciendo toda esta expresión reparto los 35 adentro del paréntesis y voy resolviendo 0.24 por 35 son el 8.4 y el 0.46 por 35 son los 16.1 y esto como se repite no afecta en nada bajamos directamente y aquí puedo factorizar fácilmente la humedad absoluta bien y resuelvo lo que está dentro del paréntesis no 16 más 1 pero 16.1 más 595 entonces voy a tener toda esta expresión ahora reducida de la entalpía de saturación igual a 8.4 más 613 por la humedad absoluta bien entonces vengo y lo reemplazo a la ecuación y ahora voy a tener las dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas entonces fácilmente puedo resolver este sistema de ecuación primero para reducir todavía más esta expresión del balance de entalpía como este calor presente me está molestando bien y no está multiplicado por nada fácilmente esto lo puedo llevar al otro lado a restar ¿no? entonces lo llevo voy a tener ahora una ecuación más simplificada donde me diga que menos 10.019 kilocalorías por hora es igual al flujo de aire seco multiplicado por 8.4 más 613.3 por la humedad absoluta menos 39.6 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco bien vamos a tener ahora una ecuación dos incógnitas bien ahora si se preguntan si el negativo les va a afectar de todas formas no se preocupen mientras no lo tachen igualamos como ya lo hemos venido haciendo en el anterior ejercicio vamos a igualar flujo másico de aire seco con flujo másico bien y vamos a formar una sola ecuación con una sola incógnita entonces ustedes agarran y lo resuelven por solve y vamos a tener que la humedad absoluta es del 0.027 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco bien entonces ya ustedes a su gusto resuelven ya sea por el balance de humedad como por el balance entálpico les tendría que dar lo mismo o sea agarrando el balance de humedad reemplazando la humedad absoluta dentro de la ecuación y vamos a tener que el flujo de aire seco es de 688 punto 11 kilogramos de aire seco por bien y con eso ya tendríamos resuelto su inciso dudas buenas noches Rodrigo una consulta de equipar cuando se hizo modificación y no se tenía ya una temperatura de líquido se se hacía no el artificio de encontrar la entalpía máxima en estos casos de secadores eso es válido o no eso en modificación o en donde siempre que nos faltaba una temperatura encontrábamos la entalpía máxima y con eso gráficamente se encontraba ¿no? y yo te digo eso se aplica aquí también o sea ¿podría aplicarse o no? podría siempre y cuando el ingeniero les haya indicado algo al respecto claro es que a veces el ingeniero te dice resuélvalo de manera gráfica o te dice resuélvalo de manera analítica por lo que dijo el pero en los casos donde él me diga que lo resuelva de forma gráfica entonces es válido que ocupe eso ¿no? si es válido porque a mí tengo humificación en especial si se meten con el aire en esta parte si o si van a tener que recopilar algo de humedificación si se meten algo con el sólido tal y como lo que lo están viendo aquí o como lo que han visto con el ingeniero bien así que tienen que nuevamente agarrar apuntes esa parte bien pero creo que el ingeniero hizo algo así como ustedes al menos he visto que hizo un ejercicio sobre secar sorbo bien así que por eso no lo vi lo tengo que borrar porque he visto que ya el ingeniero lo ha enseñado así que para qué explicarlo dos veces bien una otra pregunta bien sí 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 bien next entonces ya vamos a meter con la parte de diseño bien, para este ejercicio se desea diseñar un secador rotatorio que funciona adiabáticamente para obtener 250 kilogramos por hora de un producto granular con una humedad del 2% en base húmeda que se encuentra en el secador con una humedad del 50% en base húmeda el aire del secado entra a 110 grados celsius con una temperatura de saturación de 40 grados celsius y sale el secador así con la misma temperatura de saturación la velocidad del aire en el secador es igual a 3000 kilocalorías perdón, kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora calcular la cantidad de agua evaporada la longitud del secador y el diámetro en el mismo considerando que la temperatura del sólido sea igual a la temperatura del termómetro húmedo del aire y considere solo en la zona de transferencia de masa eso me olvidé para recordar datos adicionales la relación entre el coeficiente de diseño y el área superficial es de 100 kilocalorías sobre metro cúbico hora grados centígrados como les había dicho al inicio en cuanto a secado ya se pueden dar cuenta si este secador es a alta temperatura o a baja temperatura y cómo según todo lo que han visto hasta acá qué tipo de secador vamos a analizar a alta temperatura o a baja temperatura a ver ¿quién puede responder? ¿quién puede responder? Bien, ya les había dicho, inicialmente, si vemos detalles como calcular longitud, calcular diámetro, esas cosas, estamos hablando netamente de un análisis de secado a alta temperatura. Si nos pide calcular tiempo en un secado discontinuo, entonces estamos viendo más secado a baja temperatura. Bien, el ingeniero les habrá explicado que para este tipo de secadores existen tres zonas, una zona de calentamiento, una zona de transferencia de masa y una zona de precalentamiento. Muchas veces la zona de calentamiento y precalentamiento no es algo considerable dentro de un proceso de secado. Es como un tratamiento que se le hace previo o un tratamiento que se le hace después del secado. Lo que más nos interesa ver es la parte del secado, el sólido en sí. Y esa zona es la que viene representada por la transferencia de la masa. Bien, porque en las demás zonas solamente intercambiamos energía. Y si hay transferencia de masa, no suele ser tan considerable. En cambio, la zona de transferencia es donde sucede la mayor cantidad de intercambio, tanto de energía como de materia, porque estamos evaporando cantidad de agua presente en el sólido y el mismo es absorbido por el aire. Bien, entonces vamos a tener un secador nuevamente discontinuo que ingresa en el sólido a una humedad de 500, perdón, 0.5 kilogramos de aire, de agua, por kilogramos de sólido húmedo a una temperatura del sólido de 20 grados Celsius. Y vamos a tener una humedad, pero un sólido que sale del secado de 250 kilogramos de sólido húmedo por hora con una humedad del 0.02 kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmedo y una temperatura de 35 grados Celsius. Y entra aire en contracorriente a una temperatura de 110 grados Celsius y una temperatura de saturación o de bulbo húmedo del 40 grados Celsius. Bien, la misma, para el dato de salida vamos a tener la temperatura de bulbo seco de 50 grados Celsius y la misma temperatura de saturación a la entrada, que son los 40 grados Celsius. Teniendo el flujo de aire seco de 3.000 kilogramos de aire por metro cuadrado hora nos pide calcular la longitud y el diámetro. Bien, ya saben que cualquier flujo másico dividido entre área de flujo a que era igual. Eso lo hemos repetido n veces en operaciones. Flujo másico por área de flujo a que era igual. Eso lo hemos visto igual anteriormente, si mal no recuerdo. Estamos viendo netamente a velocidad básica. Entonces vamos a tener que la velocidad básica para este proceso es de 3.000 kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora. Bien. Sabiendo que el producto entre el coeficiente de diseño y el área superficial es de 100 kilocalorías sobre metro cuadrado hora, grado centígrado. Primeramente vamos a calcular la cantidad de agua evaporada. Ya saben que la cantidad de agua evaporada simplemente es el flujo, perdón, el sólido seco, multiplicado por la diferencia de humedades en base seca. Bien. Creo que eso está mal. A ver. Primeramente vamos a calcular, no sé por qué sigue esa parte del sólido, creo que es delante del ejercicio. Como tenemos que calcular primeramente las humedades en base seca, tanto para la entrada como para la salida, tenemos que para la entrada es el 50%, la salida el 2%. Tenemos que convertir esa relación a base seca. Finalmente agarramos la misma fórmula que no va a cambiar absolutamente nada. Agarramos la humedad, la dividimos entre la humedad, base seca, entre 1 menos la misma humedad, vamos a tener que la relación ahora es de 1 kg de agua por kg de sólido seco. Lo mismo vamos a hacer para la salida. Bajo la misma fórmula, reemplazamos el valor de la humedad, la salida, y vamos a tener que, esa relación en base seca es del 0.02 kg de agua por kg de sólido seco. ¿Bien? Calculando el flujo de sólido seco, como es que tenemos el sólido húmedo a la salida, más la relación en base seca, fácilmente puede encontrar el sólido seco. El sólido seco es el flujo del sólido húmedo dividido entre 1 más la relación en base seca. Como tengo esos datos, los reemplazo dentro de la fórmula, y vamos a tener que el sólido seco es de 245 kg de sólido seco por hora. Bien, ahora sí calculando el agua evaporada, con los datos que ya manejo. Bueno, casi. ¿Cuándo salió anteriormente? Entonces, eso está acá arriba. Bien. Ya sabemos que la masa de agua evaporada es igual al sólido seco, que son los 245. ¿Bien? Y la diferencia entre las humedades en relación en base seca, entrada y salida. ¿Bien? Vamos a tener que la cantidad de agua evaporada es de 239.99 kg de agua por hora. Ahora, lo siguiente es calcular la longitud del secador. Bien, para calcular la longitud del secador, al igual que todo lo que tenga que ver con diseño, simplemente es la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidad de transferencia. Bien. Y cuando se trata de secadores a alta temperatura, el ingeniero les habrá dicho que la altura por unidad de transferencia es constante, pero el número de unidad de transferencia es variable de acuerdo a las diferentes zonas que tiene el secador. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Bien? Pero como solo vamos a evaluar la zona cuando ocurre la transferencia de masa, es netamente la zona. ¿Bien? Ahora, si desglosamos la altura por unidad de transferencia y el número de unidad de transferencia, vamos a tener que la altura o el largo, como se pueden llamar, del secador es igual a la velocidad másica por el calor específico del sólido dividido entre el calor específico del aire húmedo, dividido entre el producto entre el coeficiente de diseño y el área superficial, multiplicado por el logaritmo neperiano entre la relación de diferencia de temperatura, en este caso, a la entrada del aire menos la temperatura de saturación del aire, dividido entre la igual a la temperatura a la salida del aire menos la temperatura de saturación a la salida. Bien. Y como tenemos esos datos, tanto la velocidad másica como la misma producto entre el coeficiente de diseño y el área superficial, más el aire, más la temperatura, tanto a la entrada como a la salida y su respectiva temperatura de saturación, lo único que no cuento aquí es el calor específico del aire. Bien. Para el calor específico del aire simplemente es el... El calor específico del aire seco y el calor específico del vapor de agua multiplicado por la humedad absoluta media. Entonces, agarran una carta ciclométrica, en este caso, como estamos trabajando con altas temperaturas, ustedes tienen que ir a las cartas ciclométricas de Robert Treibar para unidades internacionales, tienen que trabajar tanto con una temperatura de saturación a la salida del aire y su temperatura de bulbo húmedo, pero a la entrada, una temperatura de bulbo seco de 110. ¿Por qué les digo que tienen que ocupar el Treibar? Porque en el Ocum y Toho que es con la que hemos venido trabajando, la temperatura máxima dentro de su escala es de 90 grados. Y aquí tenemos una temperatura de 110. O sea, si o si están obligados a trabajar con la del Robert Treibar. Entonces, trazan una línea hasta la... hasta la isoterma diabática que ustedes atrasaron y vamos a calcular si o si la temperatura es la humedad absoluta a esas condiciones de temperatura. Y en este caso la humedad absoluta a la entrada es el 0.0206 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire. Y lo mismo tenemos que hacer ahora para las condiciones de salida. Teniendo una temperatura de saturación igual a los 40 grados y una temperatura de bulbo seco de 50, vamos a encontrar con esto la humedad absoluta a la salida que son 0.046 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien. Entonces, calculando la humedad media simplemente sumar las dos humedades y entre dos vamos a tener que esa humedad es el 0.033 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Y con eso podemos calcular el CP de la E. Reemplazamos dentro de la fórmula y vamos a tener que el CP del aire para este proceso es el 0.25 kilogramos de calorías sobre kilogramos de aire seco por grado centígrado. Y con eso tenemos lo necesario para calcular la longitud del secador. Ahora, reemplazamos el CP del aire húmedo y con eso podemos calcular la altura. En este caso dio una altura, una longitud de 14.91 metros. Bien, entonces tenemos parte. Ahora nos pide calcular el diámetro del secador. Bien, según bibliografías, la longitud del secador es cinco veces el diámetro. Y entonces, como lo que quiero encontrar aquí es el diámetro, es dividir la longitud entre cinco y la longitud ya lo hemos calculado que son los 14 metros. Entonces vamos a tener que el diámetro para este proceso es de 2.98 metros. Bien, ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Sí, Rodrigo está bien. Ok. Entonces vayámonos al último ejercicio. Bien, tenemos un secador de tipo túnel que se alimenta de algodón a 27 grados centígrados, con una humedad del 100% de envase seca y sale del secador a 66 grados centígrados, con una humedad del 10% de envase seca. El algodón se sitúa sobre una banda transportadora de un metro de ancho formado con un lecho cuyo espesor es de 1.28 centímetros, y el aire entra al secador a 95% con una temperatura de termómetro húmedo del 50. Bien, circulando en contracorriente con un flujo másico de 60 kilogramos de aire seco por hora, por cada kilogramo de algodón seco por hora, con una velocidad de aire seco de 2.500 kilogramos de aire seco por hora. Bien, el algodón tiene un calor específico del 0.35 kilogramos de sólido seco, bueno, kilocalorías sobre kilogramos de sólido seco por hora centígrada, y una densidad aparente del algodón seco igual a 700 kilogramos de sólido seco por metro cúbico. La humedad crítica en condición de operación es del 40% en envase seca, y la humedad de equilibrio del sólido es del 4% en envase seca. Calcule ese inciso A el tiempo de secado para un periodo anticrítico, bien, y el inciso B el tiempo de secado para un periodo poscrítico, y el inciso C. Calcule el tiempo de secado total. Bien, como ya mencioné, cuando estamos hablando de tiempo de secado en un secador continuo, estamos hablando netamente de un secador a baja temperatura. Seriamente, hacemos el diagrama en donde tenemos la temperatura del sólido, que son 27 grados Celsius, con la humedad de envase seca de 100% o un kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Bien, a la salida tenemos que la relación de humedad en base seca es el 0.1 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco y una temperatura de 66 grados Celsius. Bien, a la entrada tenemos una temperatura de bulbo seco de 95 y una de temperatura de bulbo húmedo de 50. Teniendo la velocidad másica del aire de 2, de 2.500 kilogramos de aire seco por kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora, bien, de una relación ya que tenemos entre cantidad de aire seco por cantidad de sólido seco de 60 kilogramos de aire seco por kilogramos de sólido seco. Bien, teniendo una densidad aparente de 700 kilogramos de sólido seco por metro cúbico y un espesor de algodón de 1.28 teniendo como humedad tanto crítica, una humedad de equilibrio y una humedad crítica de 0.4 y 0.4 respectivamente en relación en base seco. Bien, nos pide calcular tanto el tiempo de secado en la zona postcrítica y en la zona anticrítica, ¿no? Bien, un poco complejo en esta parte. Bien, porque como en el tiempo de secado vemos más cosas que lo que hemos visto con el tema de la longitud no, era un poco más sencillo. Bien, vamos a ver tanto el análisis en el periodo anticrítico como en el periodo postcrítico. Bien. Entonces, vamos a tener que analizar primeramente el tiempo de secado en la zona postcrítica. Bien, el tiempo de secado en la zona postcrítica simplemente es la velocidad o, perdón, la relación o el flujo de aire seco multiplicado bien por la superficie de secado dividido entre el sólido seco multiplicado por el coeficiente de transferencia de materia por el área de secado multiplicado todo eso entre el logaritmo neperiano que tenemos de la humedad de saturación o de bulbo seco menos la humedad crítica y entre la humedad de saturación o de bulbo húmedo no seco menos la humedad absoluta a la salida. Bien, pero como tenemos justamente esa relación que hay entre flujo de aire seco y flujo de sólido seco simplemente lo tengo 60 kilogramos. Bien, lo que vamos a encontrar aquí son las humedades absolutas. Realmente tenemos una temperatura de saturación de 50 grados Celsius. Bien, trazamos una línea diabática y con eso con la temperatura a la salida a la entrada del aire que es 95 grados Celsius vamos a encontrar con la temperatura de saturación la humedad absoluta a la entrada que es 0.071. Bien, y aprovechando vamos a encontrar la humedad de saturación que es el 0.09 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien, y con eso ya tenemos calculado por ahora las humedades de saturación. Nos faltaría calcular el área de secado por ejemplo. Bien, para el área de secado es igual a la superficie de secado. La superficie de secado es igual a la longitud por la densidad aparente multiplicado por el área de secado. Bien, entonces dentro de la fórmula bien del tiempo de secado en la zona poscrítica tenemos una relación entre la superficie de secado y el área de secado. Esa relación. Entonces para mí es más fácil agarrar esa fórmula y encontrar justamente la superficie entre el área que es igual a la longitud de secado o perdón el espesor de secado multiplicado por la densidad aparente y tengo que el espesor de lo que se hace car que es el algodón es el 0.0 128 metros y la densidad aparente que son 700 kilogramos de sólido seco por metro cuadrado. Y voy a tener que esa relación entre la superficie y el área de secado es igual a 8.96 kilogramos de sólido seco por metro cuadrado. Bien, agarro dentro del tiempo de la zona por crítica y voy a tener esa relación que es lo que he encontrado. Ahora, lo único que me queda hallar de todo esto es el tema de la humedad en base la humedad crítica y la humedad a la salida. Y entonces primeramente voy a calcular el balance vamos a hacer un balance ya saben que el balance de humedad es igual a la masa del agua que se evapora del sólido igual a la masa que absorbe el aire. Bien, y esa fórmula ya lo hemos visto demasiado al inicio. bien, entonces, de aquí lo que quiero encontrar primeramente es la humedad a la salida del aire. Como ya tengo justamente todos esos datos, tanto la relación entre el sólido y el el sólido seco y el aire seco y las humedades en base seca del sólido y aparte he encontrado anteriormente la humedad absoluta a la entrada voy a tener que justamente la humedad absoluta a la salida es el 0.087 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de sólido bien ahora de la misma forma que he encontrado el sólido pero la humedad del del aire a la salida puedo encontrar la humedad crítica del aire ocupando la humedad crítica del sólido bien ¿cómo puedo encontrar eso? Como miran acá dentro de la ecuación siempre ocupamos 1 con 1 y 2 con 2 esa es la lógica ahora si yo quiero encontrar un dato de crítico tengo que ocupar datos del crítico donde correspondan no puedo ocupar digamos datos de crítico acá no, eso no va bien es algo capricioso entonces si yo quiero calcular la humedad crítica que me pide para hallar el tiempo de secado nuevamente como les dije me voy al balance de humedad bien o bien dentro del balance para que lo entiendan mejor vamos a ocupar aquí un pequeño diagram dentro de la zona crítica vamos a hacer esto acá acá esto acá y esto acá bien como es la zona crítica o post crítica que estamos analizando es acá vamos a ver que lo que ingresa en el sólido en esta zona es todo esto de acá no toda la entrada del sólido vamos a tener entonces x1 como y obviamente el g es el sólido seco y el aire seco es constante para ambas zonas les había dicho que esos dos datos se van a mantener constante a lo largo del proceso de seco bien ahora dentro del aire a la salida vamos a tener y1 y obviamente temperatura 1 y aquí está temperatura del sólido 1 todo lo que sucede aquí en esta línea de separación es crítico bien todo crítico entonces vamos a tener aquí tanto la humedad crítica como la humedad crítica para el sólido vamos a tener la humedad crítica del secado del aire como la humedad crítica del sólido y esa misma humedad es la misma que vamos a analizar o que vamos a ocupar en la zona ante crítica porque igual le vamos a ocupar esa misma va a ser la misma en la zona ante crítica todo lo que estamos analizando por separado tanto en la zona por crítica como en la zona ante crítica una vez que hacemos este análisis por separado puedo realizar recién un balance de materia ok entonces si hago un balance de materia de acuerdo a esta zona le va a salir más o menos esta ecuación de acuerdo recuerden que al trabajar con datos positivos siempre esto va a ser positivo y positivo tienen que recordar si su dato es mayor o su dato es menor aquí siempre la diferencia va a ser mayor menos el menor esa misma mentalidad lo tenemos desde operaciones 2 el único dato que me parte como referencia es saber la humedad crítica del sólido que eso lo tengo como A entonces teniendo la humedad en base seca del sólido alimentado que es 1 yo sé que esa relación es mayor y la humedad crítica es menor bien ahora si sé que la humedad crítica es menor entonces de todas formas esa humedad para el aire igual va a ser menor por eso lo tenemos aquí como menor y vamos a tener que la humedad a la salida va a ser la mayor bien es hacer el análisis por separado para que entiendan un poco más este balance hasta aquí dudas todo claro todo correcto todo claro bien ya ya lo único que les queda es despejar lo que nos interesa acá que es la humedad crítica del aire bien teniendo como dato de referencia la humedad crítica del sólido ya tenemos los datos tanto la humedad absoluta la salida del aire la relación que hay entre aire seco y sólido bien y la humedad en base seca del sólido y la humedad crítica del sólido vamos a tener que la humedad crítica del aire es el 0.07 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco bien y con eso ya tenemos el dato necesario dentro de las relaciones del logaritmo neperiano lo que nos faltaría encontrar aquí es el coeficiente de transferencia de materia bien para calcular el coeficiente de materia o masa tenemos que ocupar lo que viene a ser la relación de Lewis y la relación de Lewis me dice que la relación que hay entre el coeficiente de convección y el o entre el coeficiente de transferencia de masa con el calor específico es igual a la unidad bien y como lo que yo quiero encontrar es todo de la zona poscrítica bien vamos a ocupar tanto el coeficiente de transferencia en esta zona como el calor específico de la misma y voy a tener entonces que el coeficiente de transferencia es igual a la talpía si mal no recuerdo con el calor específico bien entonces para calcular el coeficiente de convección del aire bien para un secador de tipo túnel yo ya sé que el coeficiente de convección es igual a 0.0175 multiplicado por el por el la velocidad másica del aire elevado a 0.8 incluso hay uno para de tipo rotatorio por si caso eso creo que les habrá dicho el ingeniero entonces reemplazo dentro de esta fórmula la velocidad másica que son los 2500 y voy a tener que el coeficiente de convección es del 9.14 kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrado y es lo que me faltaba aparte del calor específico el calor específico la misma que es igual a 0.24 más 0.46 multiplicado por la y media y para la y media de la zona poscrítica es simplemente la sumatoria de las humedades absolutas del aire bien sabiendo que entra la humedad crítica del aire y sale la humedad a la salida del sistema entonces reemplazamos esos dos datos y vamos a tener que la humedad absoluta media en la zona poscrítica es el 0.082 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco bien reemplazamos justamente la humedad absoluta media y vamos a tener que el calor específico en la zona poscrítica es el 0.27 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco por grados centígrados entonces con eso podemos calcular fácilmente el coeficiente de transferencia de masa de acuerdo a la relación del lego entonces me dice que el coeficiente de transferencia de masa es igual al coeficiente de convección dividido entre el calor específico como ya tengo el coeficiente de convección y el calor específico voy a tener que el coeficiente de masa es de 32.92 kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora y eso tengo lo necesario para calcular el tiempo de secado en la zona poscrítica entonces reemplazo justamente el coeficiente de masa y voy a tener que el tiempo de secado calculado ahora es de 25.42 horas bien dudas hasta aquí bien no sé si tenemos calculado zona poscrítica ahora tenemos que ir a la zona anticrítica para la zona anticrítica es una ecuación un poco más compleja bien donde tenemos que la zona el tiempo de secado en esta zona es igual al flujo másico de aire seco multiplicado por la superficie de secado multiplicado por la humedad de envase seca crítica menos la humedad de envase seca en equilibrio dividido entre el sólido seco multiplicado por el área de secado multiplicado por el coeficiente de transferencia de masa en esta zona sobre esto multiplicado igual primero entre la relación que hay entre el logaritmo periano de la de la relación y muchas diferencias primero de la diferencia entre la humedad crítica y la humedad de equilibrio en base seca multiplicado por la humedad por la humedad de saturación del aire en esta zona menos la humedad a la entrada absoluta igual entonces eso dividido igual entre la humedad del sólido a la salida menos la humedad de equilibrio en base seca multiplicado por la humedad de saturación menos la humedad crítica de esta zona y todo eso divide entre la relación que hay entre el flujo de aire seco menos el sólido seco multiplicado por primero la diferencia que hay entre la humedad en base de saturación menos la humedad absoluta del flujo a la entrada más la 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 humedad del sólido en base seco menos la humedad de equilibrio en base seco es un poco más complejo de lo que han visto para las zonas anticríticas y tenemos que ir a resolver paso a paso primeramente podemos denotar las variables que ya tenemos bien como las humedades ya sea la de saturación por ejemplo en la zona anticrítica bien que es a la entrada del aire y la misma humedad a la entrada absoluta bien igual tenemos la humedad crítica del sólido y la humedad a la salida bien en base seca ya sea como tenemos la crítica tenemos la salida y aparte tenemos la de equilibrio bien lo mismo aquí abajo nos pide tener la humedad de saturación bien la humedad a la salida a la entrada absoluta lo tenemos igual la la relación primeramente de la humedad de equilibrio perdón la humedad a la salida no sé por qué aquí dice cero dos y es cero uno porque me dice la humedad a la salida y es cero uno bien y la humedad de equilibrio como va a tocar bien aquí van a corregir era cero uno no cero punto cero igual lo único que me tengo que encontrar de toda esta ecuación es tanto el flujo de aire seco el sólido seco la superficie de secado el aire secado el el coeficiente de masa en esta zona bien esas variables son las que me faltan encontrar entonces primeramente ya sé dentro del dato que la relación entre área perdón el flujo de aire seco y el sólido seco es 60 kilogramos de aire seco por kilogramos de sólido seco lo tengo puedo ocupar incluso lo puedo ocupar acá que después lo voy a colocar bien y aparte tengo que la relación entre la superficie el área secado lo he calculado anteriormente ese dato igual se mantiene constante tanto para la zona antecrítica como la zona poscrítica que es 08.96 kilogramos de sólido seco por metro cuadrado bien ahora lo único que me faltaría encontrar aquí nuevamente es el coeficiente de transferencia de masa y nuevamente tengo que encontrar la relación de Levis bien la relación de Levis me dice que el coeficiente de convección de esta zona es dividido entre el coeficiente de transferencia de masa por el calor específico del aire es igual a la unidad entonces para esta zona voy a tener que el coeficiente de masa en la zona antecrítica es igual al coeficiente de convección multiplicado o dividido entre el calor específico del aire en esta zona bien como el coeficiente de convección para el tipo de secador es constante debido a la fórmula a que le hemos hallado de manera analítica no depende si estamos hablando de la zona antecrítica o la zona poscrítica simplemente es constante a lo largo del equipo ya lo hemos calculado que es 9.14 kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrado bien lo único que me faltaría encontrar es el calor específico para el calor específico preciso sí o sí primeramente encontrar la humedad absoluta media la humedad absoluta media en la zona anticrítica es la humedad crítica más la humedad absoluta a la entrada dividido entre dos todo esto del aire y como lo tenemos calculado vamos a tener que esa humedad media es el 0.07 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco entonces vengo y lo reemplazo a la fórmula y vamos a tener que el calor específico bien de la zona post crítica es del 0.27 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados y ese dato que me faltaba para calcular el coeficiente de transferencia de masa en esta zona bien entonces reemplazo los datos que manejo tanto el coeficiente de convección como el calor específico de esta zona y vamos a tener que el coeficiente de masa es de 33.37 kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora entonces vengo y lo reemplazo dentro de la ecuación y aquí me faltó o te lo van a hacer que esto es igual a los 60 kilogramos de aire seco por kilogramos de aire kilogramos de sólido seco y vamos a tener que el tiempo de secado en la zona anticrítica es de 11.37 horas bien y como decía tenemos resuelto tanto el inciso A como el inciso B y para el inciso C simplemente es calcular el tiempo total bien esto es calcular el tiempo esto no va total bien para el tiempo total simplemente sumar los dos de la zona post crítica y de la zona anticrítica se suman esas dos horas pero es claro los 25 y los 11 vamos a tener que el tiempo total vamos a tener que el tiempo total de secado son 36.79 horas y como decía tendrán resuelto su ejercicio bien dudas y y y i Gracias. Bien.